Ni siquiera un One For All al 100% fue capaz de detener al asesino del dúo Waterhouse, Mascalar. La única esperanza era ir al campamento. Ahora que iba a ir totalmente en serio iba a matarlos a ambos. Su velocidad y poder estaban fuera de serie. Era imposible correr sin que los atrape a él y a Kota. Tampoco darle la espalda, los convertiría en su presa. Solo quedaba pelear y ganar, era la única salida. Cuando él lo golpee, esa sería la oportunidad para correr al campamento y salvarse. Deku preparó su One For All al 100% y se preparó para chocar. A pesar de la enorme diferencia de poder, siguió y siguió aguantando la enorme presión para protegerlo. Desde ese momento, Midoriya se convirtió en el héroe de Kota.